Bueno, con el saludo para el viejo Milan allá en Berlín, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, en esta tarde, cuando ustedes ya están en la noche, nosotros apenas estamos al mediodía, en la tarde, iniciando la tarde de hoy, 13 de mayo de 2004, saludando a Cata, al viejo Torso, a Christian, allá en Berlín, desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, con los picos de la cordillera occidental, apenas se van despejando, ayer no llovió, hoy tampoco ha llovido, pero el sol es picante, sol de lluvia, saludando pues al viejo Milan, allá en Berlín, como de costumbre, siempre estamos contándole paso a paso cómo se desarrollan las actividades en este espacio, denominado la montaña mágica de Siloé. Con una temperatura de 27 grados centígrados, el cable operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillera normal, sol picante, sol de lluvia, insistimos, acá en la montaña mágica de Siloé. Ya sabemos que también allá en Berlín está cambiando el clima, ya no es tan frío como hace un mes, dos meses atrás. Y con esta panorámica nos despedimos del viejo Milan, allá en Berlín, de su familia, de Cata, de Christian y de todos sus amigos. Desde Siloé, Cali, Colombia, un saludo. ¡Gracias!